bueno mi gente ya pasó un mes en el otro vídeo solamente tenía el maíz sembrado ya miren qué grande está miren esa hermosa mata de tomate esas son de guineo ya que el guineo está bastante caro y este fue un semillero de tomate que hice miren qué hermosa están para luego transportarla miren allá una mata de berenjena y así vamos ya miren qué grande están los gusanos le están dando día duro a la mata de maíz se la están comiendo y así es que vamos mi gente para adelante hay que fumigar la bueno mi gente ya ustedes saben suscríbanse al canal que vengo con mucho vídeo vengo con regalo les voy a regalar a mis suscriptores muchas cosas buenas mi gente